Vamos a hablar de un fallo muy polémico que se conoció en las últimas horas de la Corte Suprema. Una pareja, dos hombres, deciden junto a una amiga llevar adelante un proceso de subrogación de vientre. La amiga dice, el bebé es hijo de esta pareja, pero hace nueve años, que bueno, entre idas y vueltas de la justicia, estos padres no logran que el bebé, el niño, sea inscripto, por supuesto, y que se reconozca la paternidad de estos dos hombres. Estoy con Fátima Silva y estoy con Lourdes. Bueno, vamos a debatir, chicas. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuáles son los lineamientos legales? ¿Qué dice la justicia? Primero, hay que contar. En el año 2014, estos dos hombres contraen matrimonio. Sí. Luego de contraer matrimonio, deciden hacer esto que vos contabas, lo que se llama subrogación de vientres, o lo que llaman desde la Federación de LGTB, de subrogación solidaria, gestación solidaria. Que en nuestro país no está legislado eso. Exactamente, no está legislado y ¿por qué? Porque justamente cuando se debatió la reforma del Código Civil y Comercial en el año 2014, se habló de los tratamientos de fertilidad asistida, pero en la cuestión de subrogación de vientres quedó a un costado de la cantidad de discusiones que había, para un lado, para el otro, la iglesia, los que opinaban que estaba bien, los que opinaban que estaba mal, entonces dijeron, bueno, no, vamos a hacer una ley especial. Claro. A raíz de eso no tuvo nunca una regulación, porque nunca se trató el tema. En este momento, en Argentina, por lo menos, porque no pasa así, Fátima, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, como vemos el caso de Marley, que decide ser papá solo, va a subrogar al vientre. En Argentina, la única forma de que una pareja del mismo sexo, bueno, tenga la posibilidad de, bueno, ser padre, madre, un niño, una niña, es a través de adopción. Adopción, correcto. Hay países como Ucrania, ¿cuánta gente viaja a Ucrania? O sea, no solo a Estados Unidos, sino a Ucrania, la subrogación de vientres porque está habilitado. No digo que esté mal, o sea, no lo pensemos como algo negativo. No digo que esté mal, lo que decimos es, en nuestro país no está regulado. Necesitamos una ley especial. A vos te parece bien el fallo de la Corte. A mí me parece bien el fallo de la Corte, porque si empezamos a poner excepciones y decimos, a ver, en nuestro país esto no está regulado, y la Corte, que es el órgano máximo, hace una excepción, estaría legislando. Vos no le podés pedir a la Corte que legisle lo que no hizo el Congreso. Ahora digo, estuvieron nueve años discutiendo en la justicia poder ser los únicos padres de ese niño que hoy tiene algo más de nueve años, ¿no? Con una madre que no tiene voluntad de ser procreacional, porque en realidad no quiere ser mamá, no le interesó nunca ser mamá, y los óvulos no eran de ella tampoco. Y ya tiene sus hijos, ella además. Y tiene tres hijos, exactamente. Solamente, digo, fue la mamá gestante, solo eso. Pero nuestro código, ¿qué dice? Que en este caso, quien da luz por técnicas de reproducción asistida es la madre, o sea, es la progeritora. Así no, o sea, sus óvulos. Artículo 562 del Código Civil y Comercial. No puede, a ver, la Corte no puede decir que este artículo es inconstitucional solo porque no le gusta, o para aplicarlo a un caso en especial. Y no tiene que ver con que sean dos hombres. La lectura jurídica tiene que ver en... Si hubiera sido una pareja heterosexual, ¿también? El mismo resultado, exactamente el mismo resultado. Ahora, Fati, te pregunto, porque hubo muchos cuestionamientos a este fallo en el sentido de decir, bueno, era una pareja de dos hombres, entonces este fallo es homofóbico. ¿Vos qué crees en este contexto? No es homofóbico, es un fallo legal, es la Corte Justicia de la Nación, no puede hacer otra cosa que no sea aplicar la ley, y es un fallo donde les explica de alguna manera. Le dicen, podrían haber ido al Congreso a buscar la ley que regule esto. Claro, lo que critica, digamos, la Corte, lo que dice, ¿por qué no lo hicieron? Es, bueno, ustedes se metieron a hacer algo que no estaba legislado, ya sabían que esto podía salir mal. Que no estaba legislado. Y entiendo que también le dieron razones, le dijeron acá, es verdad que hay socioafectividad. Es cierto, el niño está creciendo con ellos dos. Claro. Son sus padres. Bueno, eso es lógico, porque son sus padres. Y además que la mamá gestante ha dicho desde un primer momento que ella no quería ser la mamá del bebé. Ahora te pregunto, si la Corte hubiera puesto una excepción acá, y le toca a alguien de los que está acá con nosotros hoy acá en el estudio, y no tiene el dinero para llegar hasta la Corte de la Nación, y primera y segunda instancia le rechaza el fallo, ¿no sería desigual e injusto que un caso que puede llegar a la Corte, la Corte le dijera una cosa y en primera instancia o en segunda instancia le dijeron otra? Claro, sí, sí. Bueno, es verdad que la ley debe correr para todos. Exacto. Pero vos considerás que está bien este artículo de la ley? No, no, pero digamos, ¿considerás que está bien o que hay que revisar esta legislación? Porque ante esta nueva modalidad, digamos que en muchos países está permitida esto de la subrogación de vientre. ¿Consideran ustedes desde el punto de vista legal que habría que revisar? No, no hay que revisar este artículo, sino que lo que tenés que hacer es una ley especial, como se pensó en su momento, que nunca se hizo, que hable o agregarle un artículo, sumarle un artículo que regule la subrogación. Que hay que, que tiene que haber un artículo porque esto tiene que suceder. Y porque si no aparecen estos vacíos legales y te encontrás con que, a ver, ¿es una técnica de reproducción asistida? Sí. Entonces, ahí vamos bien, 562, 558 del Código Civil y Comercial. Ahora, la subrogación no está regulada. Entonces, lo que le está diciendo la Corte Suprema de Justicia es, a ver, yo no tengo problema. Hubo una disidencia igualmente, que es la del doctor Maqueda, que Maqueda habla justamente del interés superior del niño. Yo estoy de acuerdo con que hay que valorar el interés superior del niño, sobre todo porque es un niño de 9 años, que vive con sus dos padres. Que vivió toda esta vida con sus dos padres. Y que, socioefectivamente, está conectado a ellos, no a esa mujer que los gestó. Y que sería muy brusco también para el niño decirle, bueno, estos papás con los que vos viviste, casi 9 años, bueno, ya no... Pero tampoco le pidieron la inconstitucionalidad del artículo, que no lo hubieran dictado porque ellos mismos aclaran que uno no puede decir que una norma es inconstitucional solo porque no nos gusta cómo aplicarla. La realidad es que no le podemos pedir a la Corte que dicte un fallo en contra de una legislación que está vigente. Pero estamos de acuerdo que hay que revisar. Y la solución rápida de este caso sería la adopción. La adopción. Podrían haber intentado por impugnar la maternidad de la gestante que no puso sus óvulos, y haber intentado la adopción por integración, por el padre afín, que sería el padre. Hubieran tenido otra opción. Entonces, hay caminos para hacerlo, pero no era este el camino. El fallo es correcto desde lo jurídico. Que podemos decir que es cierto que hay socioafectividad, que el niño crece con ellos. Y también que es necesario revisar ciertos artículos que quedan un poco antiguos. Pero necesitamos una norma. Para eso están los legisladores. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con este debate que es muy interesante porque se siguen abriendo este tipo de casos.